Indignados se encuentran los empleados de servicio de aseo de algunas instituciones educativas del departamento, pues desde hace varios meses no les cancelan su salario. Pues mire Vicky, nosotros consultamos a la Secretaría de Educación del Departamento de Antioquia. Ellos afirmaron que los dineros fueron girados oportunamente a la empresa, sin embargo la empresa no le ha cancelado los dineros a los empleados. Preocupados, indignados, desesperados, así se encuentran decenas de empleados de oficios varios en diferentes instituciones educativas de todo el departamento, pues no han recibido el pago de su salario desde hace varios meses. Deba nueve meses de liquidación con cesantías, nos debe dotación y recargos noturnos. Diez meses y medio de liquidación y una quincena, que llama uno allá y no le responden a uno nada. La responsable de los pagos es una empresa de aseo, quien ganó una licitación con la gobernación de Antioquia para contratar a los aseadores. Esta empresa, no la gobernación, esta empresa ha generado unos incumplimientos en algunos pagos a varias personas y también en cumplimiento de obligaciones salariales y prestacionales. Ellos aseguran que lo que más les indigna es que cuando llaman a la empresa nunca tienen respuesta. La plata nada, nosotros llamamos, llamamos que en el transcurso de la semana, que en el transcurso de la semana y nunca llega la plata. Nos está debiendo a nosotros aproximadamente a cinco, seis, siete instituciones más o menos. Quedemos cada institución a partir de más o menos de unos seis en cada institución, entre aseadores y conserjes. El secretario de Educación aseguró que agotarán esfuerzos hasta que la empresa cumpla con el pago de los empleados. Nosotros pues exigir, no solamente estamos exigiendo el cumplimiento, sino también si no lo hacen, pues exigir ya a las pólizas, a las aseguradoras, para que le paguen a estas personas y ya la aseguradoras, pues entenderse con esta empresa. A primera hora consultó a la empresa implicada, telefónicamente y directamente en sus instalaciones, pero no hubo respuesta. Me dice la asistente que como ella es la asistente, no está autorizada, pues como para ese tipo de información, ¿cierto? Que tiene que ser el fuero representante legal. Además que para hablar con él debe ser consulta, porque como no tiene horario y no hay un llamado. ¿Y nos pueden dar el teléfono de él para hablar con él? ¿Le damos el diapá para que nos llame? No, es el celular personal de él para poderlo contactar.